20 millones de dólares sería la cantidad de dinero que Frida Sofía perdería luego de que se filtraran unos audios, donde la propia Alejandra Guzmán aseguró que desheredará a su hija. En vista de este panorama, la primogénita de la Guzmán está lista para contarlo todo. Todo parece indicar que la relación entre Frida Sofía y su familia va de mal en peor, pues luego de que en 2021 la cantante señalara a su abuelo, Enrique Guzmán, por supuestamente haber abusado de ella sexualmente cuando era niña, acción que no fue respaldada por la familia de Silvia Pinal, la situación ha ido en declive. Y ahora, luego de saber que su madre la sacará de su testamento, al parecer Frida irá con todo en contra de sus parientes maternos, hasta el punto de estar dispuesta a sacar los trapitos al sol de los Guzmán. No manches, ¿será que este es el final de la familia? De acuerdo a sitios famosos de cerca, ahora que la también influencer ya no tiene nada que perder, estaría dispuesta a contar los secretos más oscuros de sus atlegados, cosa que seguramente los tiene muy nerviosos, pues no olvidemos que la acusación que hizo en contra de su abuelo es bastante controversial y sobre todo grave. Según la fuente antecitada, la hija de la intérprete de Yo te esperaba, estaría preparando su libro autobiográfico, el cual de salir al mercado seguro será un éxito total, y más que nada, se cree que este no sería para nada del agrado de los Guzmán Pinal. Sin embargo, quizá el objetivo de Frida Sofía sea precisamente eso, incomodarlos. Pero eso no sería todo, pues no contenta con su libro, es posible que la también modelo esté planeando sacar su propia bioserie, la cual llegaría a tener incluso un mayor alcance al público, por lo que las consecuencias para la familia de Silvia Pinal podrían ser aún peores. Esto, por supuesto, debe tener desconcertada a Alejandra, pues como sea Frida, no deja de ser su hija. Sin embargo, muchos creen que en parte se lo merece, por la falta de apoyo que desde hace años le ha demostrado a su primogénita. Híjole, claramente esta es una bronca de nunca acabar. Cabe recordar que la propia artista de 54 años señaló que en vez de su hija, su nuevo heredero sería su sobrino Apolo. Que los dos departamentos los ponga mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, quiero hacer un testamento y todo, se lo voy a dejar a Apolo, me vale. Fueron los aparentes argumentos que habría hecho la cantante de Eternamente Bella, dejando claro que su sobrino será el afortunado que reciba su millonario patrimonio. Frente a estas declaraciones y la supuesta venta que la famosa iría a hacer de los departamentos que tiene en conjunto con su hija en Miami, la influencer Akoto, no vivo con un pinche departamento ni nada, al contrario, ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal, bro. Finalizó Frida, dejando claro que en Estados Unidos su familia no saldría impune si cometen alguna tranza. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Frida Sofía sería capaz de revelar los peores secretos de su madre, Alejandra Guzmán? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, es ahí online.